Hoy, si no espabilas te desarman bien, cuánto vale quiero yo saber Ser feliz también tiene su precio hoy, y cuánto se debe ganar Dieciséis años tan joven, que nunca pude pensar Que el beso hoy viene con ticket, sólo cuenta el porvenir Y después del beso, yo me enamoré, tu dinero es fuerte, y me falta a ti Y después del beso, yo me enamoré, el amor de un rico, creo que es mejor Sé que el cuerpo tuyo tiene un buen aval, tentaciones tienes por demás Tentación más paraísos son amor, me atrajo igual que a un imán Dieciséis años tan joven, que nunca pude pensar Que el beso hoy viene con ticket, sólo cuenta el porvenir Y después del beso, yo me enamoré, tu dinero es fuerte, y me falta a ti Y después del beso, yo me enamoré, el amor de un rico, creo que es mejor Y después del beso, yo me enamoré, tu dinero es fuerte, y me falta a ti Y después del beso, yo me enamoré, tu dinero es fuerte, y me falta a ti Y después del beso, yo me enamoré, el amor de un rico, creo que es mejor Pero mi vida yo te quiero, el amor de un rico, viene por venir El amor de un rico, sin tres, pero tengo dinero, pero tengo corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.